. ¿Hola? Sí. Vestidazo. Este… Este es Xavi, ¿no se llama? Qué grande, tío. Qué grande es este, tío. Este tío es muy grande. Este tío es mi padre. Este tío es muy grande. Mira cómo ha venido. Sí, yo, señores. Facilito. ¿Por qué tal? Está muy bonito. Ibai es mi fan. ¿Dónde está Carola? ¿Sí? No comento. Tío, de verdad, cada vez que pienso en la velada siento tanta vergüenza. Porque como fuimos vestidos, tío, que de verdad… O sea, se ha convertido en un recuerdo amargo para mí. El recuerdo de la velada 3. No es coña, ¿eh? Al final hubiera sido mejor ir en Tanguita, tío. Y ser ridículo, la verdad.